Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal, Acuario. Bueno, ¿qué les puedo decir? Nada. Contenta de estar aquí. Contenta de, bueno, de ayudarles en esta situación, guiarles. Gracias por el amor y el apoyo que siempre me dan. Primeramente, gracias a Dios por todo, por la vida. Ese es el maravilloso, enorme. Ese Padre Celestial tan bello que tenemos. Dale siempre gracias por todo. Que nos da todo sin pedir nada a cambio. Y bueno, a ustedes por apoyarme, por quererme. Gracias de verdad, Acuario. Bueno, vamos a ver, es tu turno ahora. Vamos a ver en el amor, ¿qué viene para ti, Acuario? En tu situación, en lo que estás atravesando. En eso que, verdad, que necesitas ayuda, guía, respuesta. Vamos a ver primero, ¿cómo están las energías, Acuario? En tu relación, lo que vives en este momento, ¿verdad? ¿Cómo están las situaciones para ti, Acuario? Una cartita, vamos a ver. Bueno, aquí está el Papa. El Papa habla de una relación que no importa, que es importante. Es una relación que tiene ya lazos, tiene raíces. Es una relación súper importante que no queremos descuidar. Y estás muy pendiente a esta relación. Es una carta muy bonita, porque habla también, es muy espiritual. Habla de la espiritualidad que le puede conectar a ustedes como pareja. Es una carta súper bonita, el Papa. Es la relación en sí. Es la espiritualidad. Es la buena, la buena, las buenas acciones. Es también las buenas intenciones. Es hacer las cosas bien hechas para lograr esa estabilidad. Y que la relación pueda crecer a niveles altos. Muy bonita esa carta, muy bonita. Bueno, vamos a ver. Para ti. Ay, Dios mío, la puse al revés. Ya, ya. Bueno, Acuario, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a hacer ese corte para ti. Súper, o menos galletita yo. Bueno, vamos a ver, a ver, a ver. Ay, Dios mío. Qué feliz estoy por ustedes. Qué bonita carta te salió. Ya estoy esperando una tirada cortita y buena. ¿Verdad? Claro que sí. Bueno, Acuario, piensa en tu persona. Piensa en ese ser. Piensa en lo que vives en este momento. Relájate. No te cruces ni de pies ni de manos. Respira. Vamos a conectar. Vamos a partir en tres. Y bueno, vamos a agarrar el monto del medio. Vamos a ver lo que hay para ti aquí. Cuatro cartas, ¿verdad? Vamos a ver. Mira, el siete de oros. Aquí has trabajado mucho en esta relación. Ha sido una relación que ha sido trabajosa, donde has tenido que invertir muchos sentimientos, muchos momentos buenos, malos, altas y bajas. ¿Verdad? Una relación que ha sido inestable para más identificarla o, bueno, darle ese significado más a esta carta. Es una relación que han habido, han trabajado mucho, se ha vivido mucho, se ha tenido que trabajar en el sentido de altas y bajas, solucionar. ¿Verdad? No ha sido fácil. Es lo que quiero decir. No ha sido fácil. Bueno, en el presente, la templanza. Te dicen que no pierdas la fe. Aquí te sale San Gabriel. Diciéndote, estamos aquí. ¿Sí? La fe y la esperanza es lo último que se pierde. Seres del más allá que están contigo. Ayudándote en este proceso para solucionar, para arreglar y que las cosas cambien positivamente. Inmediatamente en el amor, el tres de espada. Mira, aquí hay mucho a sufrir. Aquí hay muchas lágrimas. Aquí alguien se ha sentido que no ha sido fácil la situación que están viviendo en este momento. Sea separación, sea contacto cero, sea un silencio, un enojo. No ha sido fácil. Y esta persona ha sufrido mucho ese distanciamiento y viene para una unión. Esto le va a traer a esta persona a despertar. A no querer perder lo que ha construido contigo o lo que ya tienen. ¿Verdad? Yo veo aquí que ese dolor le va a traer a usted de la unión. Yo veo que ese dolor va a ser el camino a comprender lo importante que son uno para el otro. Y aquí saqué otra carta para más información y sale el cuatro de bastos. Es la carta de la unión, de la familia, de la cama de amor, de la pasión, del sentimiento. Y la última carta como consejo es el rey de copas. Esta persona viene de frente. De frente a entregar amor. De frente al sentimiento. De frente al dolor. Que ha sido una enseñanza. Yo pienso que aquí hay un potencial muy grande para ti, Acuario. Qué cartas tan lindas. Aquí es cuando yo me atrevo a decir que aquí hay amor verdadero. Aquí viene esta persona a querer emendar, a querer dar. Amor puro y sincero, con buenas intenciones. El rey de copas es el rey del sentimiento. Que viene con el corazón en la mano ofrecer el alma y el corazón. Viene de frente corazón, cuerpo y alma. Esa vez. Viene de frente corazón, cuerpo y alma. Es una persona que viene con un sentimiento puro, genuino, verdadero. Aquí abajo te queda la reina de oros. Esta persona te admira mucho. Y además tú eres una persona brillante. Tú eres una persona acuario. Que esta persona te ve como no es tu signo. Puede ser un ascendente para ti. Tú me dirás en tus comentarios. Pero esta persona te valora mucho. Sabe que tú eres una persona sumamente responsable, trabajadora o trabajador. Una persona, una buena persona. Una persona con valores. Esa es la palabra. Valores. Valores. Yo veo que, ay Dios mío. Ustedes salen como pareja. Aquí han habido muchas parejas que han tenido situaciones. Ya han tenido una convivencia o un matrimonio. Un compromiso fuerte. Un noviazgo fuerte. Ustedes me dirán en los comentarios. Ok. Aquí hay, no quiero decir todo, pero la mayoría. Son personas que vienen con lazos muy fuertes. Ok. Y yo veo que esta persona te valora mucho. A pesar de lo que estás viviendo ahora mismo acuario. Esta persona te valora mucho. Sabe lo que tú eres. Sabe lo que tú vales. ¿Sí? Y con este dolor de esta separación. Eso va a traer una unión súper más, mucho más fuerte. Ok. Y no solamente en el sentimiento, sino también en el deseo. Esta persona te piensa, te desea. Mucho. Es como que ya necesita estar contigo. Ya lo necesita. Acuario, un consejo para ti. Vamos a ver qué te dicen esos guías de esta relación. Alguien viene a disculparse. Alguien viene con una... Perdóname. Disculpame. Yo sé que fallé. ¿Verdad? Y viene una relación bonita. Viene una relación donde se va a lograr otra vez esa unión y esa estabilidad. Vienen momentos románticos también. Algo se ha pausado y ha tardado en solucionarse. Pero vas a salir de esta, acuario. Tú vas a salir de esta. Ponte positivo porque aquí vienen soluciones a tu problema. Ok. Vienen situaciones que se arreglan. Y tú lo verás. Y ojalá que me lo puedan después decir y contar. Yo voy a estar muy contenta al saberlo. Así es que bueno, vamos a ver. Si esta persona estuviera de frente. Vamos a convertir ese sentir en palabras. ¿Qué te diría, acuario? De su corazón. Vamos a sacar estas palabras directamente de su alma, de su corazón. Vamos a ver. Para ti, acuario. I hope that you can forgive me one day. Yo espero que tú un día me puedas perdonar. Aquí hay sentimientos bonitos, genuinos. Esta persona te ama, ¿cuál? Ok. El rey de copas como consejo. Es amor. Amor verdadero. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta. Compartan mis videos. ¿Qué les puedo decir? Que los amo. Que Dios me los bendiga. Que la suerte nunca te abandone. Que la felicidad siempre esté ahí contigo. Y que puedan lograr sus deseos. Y que esta Navidad me la pasen bien cerquita esa persona. Así apapachaditos, apretaditos y queriéndose mucho, dándose mucho amor. Un beso, acuario. Los quiero mucho. Hasta la próxima.